Este es el pastor Dena y tuve un sueño el lunes 10 de agosto. No he hablado mucho de esto porque yo sé que se va a enojar a algunas personas y mi vida no ha sido igual desde que publiqué este primer sueño. Nunca pedí de esto, nunca pedí que el Señor me mostrara nada. Estaba haciendo una serie hablando de sueños y visiones. Pensé, tal vez reciba a alguien algo. Ha sido diferente, ha sido muy diferente. Ha habido preocupaciones por mi familia por causa de los sueños que publiqué. Personas que llegaron a mi puerta, quienes lejos son detenidos por ser violentos. Muchos correos electrónicos, muchas llamadas, muchos mensajes. No estoy haciendo esto para fama, no me están pagando para hacer esto. Tuve un sueño, simplemente tuve un sueño. Y los comparto porque son cosas que yo creo que Dios me ha mostrado que el país necesita ver, así que lo voy a compartir. Usted puede hacer lo que quiera con esto. No le estoy pidiendo a Dios que me dé más sueños. No estoy pidiendo más sueños desde el primero, pero siguen viniendo. Así que soñé que estaba en el mes de octubre, vi un calendario con el mes de octubre, y estaba ondulante, como que si fuera soplado por un viento fuerte. No un viento violento, pero errático. Y vi aparecer un dedo, y señalaba la segunda semana de octubre, y arrastaba el dedo por la tercera semana, así que cubrió la segunda y tercera semana. Luego señaló el 31 de octubre, lo mantuvo, y lo como lo tocó, y lo mantuvo. La primera cosa que vi era una roca que venía volando del cielo, y cayó en un lago grande, y las ondas empezaron pequeños, pero se hicieron olas fuertes, como cuando el viento empieza a soplar más y más fuerte, y las olas extienden. Y yo vi oficiales federales elegidos, caras que reconozco, vi a gobernadores específicos, y directores de agencias, y vi a radicales, como las personas que vivía en Portland, Seattle, Minneapolis, pero tenían como mechas, que salían de sus cabezas, casi como una mecha de un petardo, o la mecha de una pirotecnia. Y en la segunda semana de octubre, es cuando vi, simultáneamente, todas esas mechas se prendían de juego. Oficiales federales tenían sus cabezas como forma de un M-80, si se acuerda de ellos. Los gobernadores tenían su cabeza a forma de los Black Cat petardos, y lo demás tenía los petardos más pequeños, como Lady Fing, y estas personas están hablando y se empiezan a animar, empiezan a gritar, y sus caras se cambiaron de normal a cara roja, hasta como fuera de su mente, grito primordial. Y cada cabeza se estalló a la misma vez. Las personas estaban vivas, pero sus cabezas se habían explotado. Y había como chispas en todas partes, como emprendía fuegos alrededor de ellos. Y luego vi las protestas que estaban ocurriendo todavía en octubre y se subieron a un nivel todavía más intenso. Porque los espectadores que estaban parte de las protestas, pero no estaban muy violentos, los disidentes decían, si tú no haces esto y no eres uno de nosotros, empezaron a asaltar a los espectadores que no estaban tan violentos como deben de ser. Y yo vi a los espectadores dejados en el camino casi como si fueron muertos, porque no estaban protestando igual como los demás. Si no eran complícites, fueron asaltados. Y vi a los ancianos, y eso es algo que me tocó. Vi a la gente anciana siendo atacada. Fue un ataque sobre aquellos que valoran la constitución, la bandera, los que tienen valores y fe y principios bíblicos. Aún vi a personas intentando entrar en asilos de ancianos para atacar a esas personas. Es lo que vi en el sueño. Y luego vi a un billete de 100 dólares como tamaño de una bandera en un mástil y se estaba quemando desde una esquina y se estaba bajando como al terminar el día. Y vi a personas, digo, su mano sobre su corazón llorando porque su dios de dinero había bajado, había perdido su valor y quemaba hasta que solo quedaba como la tercera parte. Había una celebración. Personas celebraban mientras otros estaban devastados y decepcionados porque vieron que estaba pasando. Y había personas celebrando de que el dólar había muerto. Se estaba muriendo el valor del dólar americano. Alguien aún tocaba en el fondo. Y luego vi a iglesias, iglesias pequeñas, grupos pequeños de personas hincados orando, luchando en oración con el espíritu de esta edad. Estas personas estaban protegidas por burbujas, burbujas de seguridad. Había ángeles que los guardaba alrededor de ellos. Y estos fueron los fieles de la iglesia que no habían sido comprometidos en sus valores y en su fe. Estaban siendo animados a que se mantengan firmes, animados a que sigan predicando, orando, creyendo. y hubo ataques sin parar contra ellos, como los que vi en el sueño de septiembre. Había ataques contra ellos, pero se mantuvieron firmes y estaban en la batalla orando, peleando, luchando para mantenerse fieles. Pero habían pocos en número, pero no importaba. Y vi detrás de cada una de esas personas orando, vi a una puerta pequeña y me vino a la mente Mateo 7, 13, 14, entrar por la puerta estrecha. Nunca se pararon, aunque habían pasado por esta puerta, pero se mantuvieron ahí a su lado. Luego vi a pastores y profetas inflados de orgullo con trajes muy costosos predicando en contra de la idea de persecución que venía que prometían prosperidad, salud y prosperidad y solo cosas buenas. Y hablaban como si palabras, cuando hablaban, arrastraban sus palabras como si fueron borrachos. Y de repente su ropa como salía, su corbata estaba, soltaba y salía, su camisa salía. Y de repente estaban completamente desnudos. y luego vi esta carpeta sacada debajo de ellos y estaban volando en el aire y estaban intentando cubrir su modestidad piente que están en el aire, pero que estaban en el aire y vi dinero volando de ellos, el dinero que habían recibido por profecías y ministerios que habían hecho orgullosamente. Y vi ese dinero volando y cuando llegaron a la tierra, todos los que cayeron en la tierra estaban todos orgullosos, se mordían sus lenguas cuando pegaron y pedazos de las lenguas volaban y buscaban alcanzarlo, pero siempre estaba fuera de su alcance. Y pensaba de la historia del emperador sin ropa y estaban expuestos. y luego la escena regresó a los que estaban orando y la guerra estaba intensa, pero la fuerza era obvio en los que estaban orando. Y luego una escena final, vi a payasos en sus trajes como payasos de circo y estaban tirando cubetas de aceite y grasa en la tierra enfrente a lugares de votación. Letrero decía en la elección en ciertos días, pero estos payasos estaban bailando, estaban portándose como payasos, pero la gente no podía entrar, estaban resbalando, no podrían entrar para votar y los payasos los distraían para no puedan hacer lo que querían hacer. Lo hacían en una manera profesional, estaban haciendo malabares y hacían comedias, pero las comedias estaban malvadas y estaba mirando a cualquier persona que se acercaba al lugar de votación, ese lugar donde entran a votar, los miraba con desconfianza y maldad. Hacían todo posible para evitar que la gente votara, los intentaba distrair de lo que estaba pasando. Y luego vi este gran cartel y dijo, la Pascua 2021, grandes cosas vienen al mundo. Grandes cosas vienen al mundo. Y luego apareció una figura blanca y dijo, no se pare de prepararse y fortalecerse porque esta tormenta no pasará hasta que yo lo pare. Así que prepárese, fortalécese, prepárese y no mire hacia atrás. Tuve este sueño el lunes por la noche. Tuve ojeadas de esto unos días antes. Lo comparto porque siento una necesidad dentro de mí de que lo tengo que hacer. He tenido personas que me han pedido hacer un sueño al día, un día a la semana. No quiero hacer esto. No creo que esto es el plan de Dios para mi vida. Esto ya ha afectado mi vida lo suficiente. Quiero ser obediente a lo que Dios me ha mostrado y sensible al Espíritu de Dios en mi vida. Cuando veo cosas, quiero compartir estas cosas. Así que se los comparto. Y puede hacer con esto lo que quiera. Puede orar por esto. Algunas cosas son muy obvios lo que significan y lo que son. Yo sé que los ataques en contra de mí, de mi ministerio, de mi predicación van a tomar una nueva o un nuevo nivel. pero tengo que ser obediente para decir lo que veo. Así que no obstante lo que usted piensa de mí o crea de mí, esté bien con el Señor. Asegúrese de que está bien con el Señor Jesús. Nuestro mundo está a punto de ser puesto boca abajo y usted podrá mirar y ver, ¿sabe? yo tengo profetas o supuestamente profetas que tocan mi puerta a las siete de la mañana. Obviamente saben dónde vivo. Él dijo que no se pare de prepararse y fortalecerse porque esta tormenta no pasará hasta que yo lo paro. Así que creyentes, manténgase fuerte, arrepiéntese de sus pecados, confiésese de estos pecados, sea contable, sea profundizado, arraigado en la palabra, que esté orando como nunca antes. Porque estamos al punto de ser probado, pesado y medido. Y va a ser muy obvio dentro de estos meses quién realmente es para el Señor y quién no, y quién ha estado fingiendo todo este tiempo. Así que, hágase real, ¿ok? Hágase real. ¡Gracias!